al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Doctor Frisby, ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, Doc, extrañándolo, la semana pasada nos tocó cobertura y ahora sí reactivamos. No me extrañaste, te veías muy contenta. Sí, pues sí, andaba yo contenta, andaba yo por Guatemala, estaba re bonita por allá. Sí, la verdad es que es muy bonito. ¿Y usted ha ido a Guatemala? Belice es todavía más bonito. No, a Belice no me tocó ir. O sea, no fuimos a Guatemala, a El Salvador y Honduras. Sí. Preciosos, vaya, con sus diferencias notables, claro. Pero bonitos, bonitos, bonitos. Sí. Pues Doc, hablando de países de por allá, tenemos tema, tenemos tema, y es la vacuna Abdala. Eh, el presidente López Obrador anuncia que acordó con Cuba, son dos temas con Cuba, uno es la contratación de quinientos médicos, y otro, es la compra de vacuna contra COVID para niños. Esto, sobre todo el tema de la vacuna Abdala para niños, ha generado una polémica brutal, que porque si la OMS no ha aceptado todavía la vacuna Abdala, no la ha acreditado, que cómo se le ocurra al presidente, ir a poner, vaya, que no hay pruebas suficientes en torno a la vacuna Abdala para poderla aplicar a niños, y luego el que seguramente son vacunas con agua destilada que les van a aplicar a los niños. Vaya, de todo tipo de opiniones hemos visto al respecto, así que buscamos la opinión experta. ¿Qué hay de la vacuna Abdala y su aplicación para niños? Mira, no es, no es la vacuna en sí lo que se cuestiona. Es muy probable, es muy probable que la investigación que hizo el centro de investigación genética, lo que se conoce como el CIGV, el centro de ingeniería genética y biotecnología, es una institución fundada más o menos alrededor del año 1995, es una, es reconocida por sus investigaciones, pero lo que es cierto, ahí es donde se produjeron todas las vacunas que se han producido en Cuba y que se han aplicado a toda la población. lo que es cierto es que ese instituto no tiene el hábito, la costumbre, no, no, con frecuencia no comparte su metodología, cómo hace sus investigaciones, en fin. Y estamos viendo ahora con este involucramiento de, de la OMS, el involucramiento de la FDA, incluso de la COFEPRIS, como ya se los había platicado, no sé si se los platiqué aquí, pero hay varios países de Centro y Sudamérica que no tienen órgano, órgano regulador como la COFEPRIS, porque confían en las decisiones de la COFEPRIS y lo que aprueba la COFEPRIS en Centro y Sudamérica lo toman como, como válido, y entonces ellos utilizan los medicamentos, las vacunas, los suplementos alimenticios, todo esto, si es que ya se aprobó en la COFEPRIS, porque la COFEPRIS tiene una metodología muy comprobada. El problema que hay en el, en el instituto, en el CIGB, es que hace tiempo no comparten los documentos con los que hacen sus procesos de investigación, o sea, se, están aislados, la, la, la isla, la, se, excusa, se aísla y se queda con la información. Entonces, es, es exactamente lo que sucede con, con todas las investigaciones que se hacen en Cuba. Yo entiendo, entiendo por qué lo hacen, porque hay una batalla principalmente económica en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es sin duda la industria más poderosa del mundo, muy por arriba de la industria de los armamentos. Entonces, ellos tienen mucho poder a nivel mundial. Entonces, Cuba no quiere exponerse a, a que le vayan a hacer, por ejemplo, lo que le hicieron a la vacuna Sputnik, por ejemplo, que es una extraordinaria vacuna, pero como un laboratorio no reunía los requisitos de infraestructura, porque así lo dice el reporte de la Organización Mundial de la Salud, como una instalación no reunía los requisitos porque no estaba en condiciones óptimas, no le dieron la, el aval a la vacuna Sputnik en la Organización Mundial de la Salud. Eso, eso no está bien. ¿Por qué no le han dado la aprobación a las vacunas chinas, como les dicen? Este, pues no se la han dado, pues porque por cuestiones económicas y porque, fíjense nada más, ya estaban a punto de salir nuevas autorizaciones para otras vacunas que han estado utilizándose y son efectivas y la gente no se ha infectado masivamente cuando se le pone una u otra vacuna, ¿no? O decían en México, este, epidemiólogos brillantes, dentistas y mucha gente, este, este, vendedores de lotería, boleadores de zapatos, decían que las vacunas chinas no servían y que se iban a caer como pajaritos las personas y pues hemos visto que, ¿no? Que incluso han sido de las mejores vacunas. Pero ¿por qué no las autorizan? Y fíjense nada más qué coincidencia, cuando empezamos a ver que se necesitan tres, cuatro dosis de la vacuna Pfizer, que es la única autorizada para menores aquí en Estados Unidos y es la única que ya no está en fase tres, cuando empezamos a ver que de su, su inducción inmunológica, su inmunogenicidad empieza a bajar rápidamente, en ese momento se detienen autorizaciones para otras vacunas. ¿Para qué? Pues para proteger económicamente a las que ya están, que son primordialmente norteamericanas. Entonces todo esto es una, es un pleito económico. La vacuna, Abdala, se ha estado utilizando en Cuba en menores de edad, con, reportan efectos secundarios menores, no se reportan efectos secundarios graves. Lo ideal sería que pudiéramos tener acceso a toda la documentación y hacer el análisis estadístico y el análisis inmunológico de cómo se ha inducido la inmunidad, cómo lo han medido, cómo lo han monitorizado, cuál ha sido el impacto en la enfermedad, en la enfermedad grave, cómo ha permanecido el efecto sobre el sistema inmune, si las células de protección inmune se han mantenido, en fin, que proporcionaran toda la información. Yo creo que no había problema para utilizar la vacuna Abdala. El problema es eso, que no se ha proporcionado la información. Ya no es tanto que no se publique en una revista de prestigio, pero yo creo que si se, si se hace llegar esa información a las autoridades de salud y si ya lo tienen en México, lo que tienen que hacer es hacerlo del conocimiento público. ¿Qué pierden con hacerlo así? O sea, ¿qué pierden con ser transparentes? Y si no lo han hecho así, lo que tendría que hacer la COFEPRIS por respeto al procedimiento científico de investigación y desarrollo de vacunas sería comprar un lote de vacunas Abdala, hacer un protocolo de investigación, enrolar personas para aplicarles esa vacuna y y medirles los efectos a tres, a dos semanas, a ocho semanas, a un mes, a tres meses, en fin, que ellos terminen los periodos y presentar esos resultados y ya con esos resultados, entonces ahora sí vacunarán. El problema es que no lo van a hacer, no lo van a hacer como, bueno, no fue el gobierno federal, pero fue el gobierno de la Ciudad de México y el de Guanajuato y el de otros lugares. Con la Ivermectina, ¿no? Ivermectina o AstraZeneca como cuarta dosis porque se les estaban caducando, este, o sea, todo ese tipo de cosas no tiene una metodología científica respetable. Y miren, hay una frase en medicina que dice que las cosas se hagan bien no significa que van a salir bien y que las cosas se hagan mal no significa que las cosas van a salir mal. Esto de la Ivermectina y la cuarta dosis con AstraZeneca está mal hecho. Probablemente el resultado es bueno y la gente con la Ivermectina sabemos que no, pero probablemente con la cuarta dosis, pues sí, se protege un poco más a la gente, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque no lo midieron. Si la Ciudad de México hubiera decidido darle Ivermectina a las personas y decir, ¿saben qué? Pero les va, nosotros pensamos que no se van a infectar por esto, esto y esto. Estos son los cambios en su inmunidad. Esto es lo que nosotros esperamos ver y lo hubieran medido, lo hubieran publicado y lo hubiera reportado como un protocolo de investigación. Incluso se hubiera acreditado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como una secretaría que hace investigación clínica de muy buen nivel, pero no lo hicieron así, lo vendieron como un tratamiento y eso está mal. Entonces, en su valoración, Doc, no es que sea una mala vacuna, sino que hace falta información particular en el tema de los niños que debería de publicar ya México. Mira, te voy a hacer un comentario, este es un comentario que yo hago, ni siquiera una opinión, es un comentario. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es la de quienes producen esta vacuna, es una institución con mucha reputación internacional y no estaría poniendo al mercado una vacuna chafa. No lo estaría haciendo, no lo haría, por ningún motivo lo haría. Los científicos que están ahí son gente de una de una estatura científica muy alta. Sobre todo bajo la lógica de que Cuba es como el fuerte de Cuba mucho es la medicina, ¿no? Ha sido un mito, es un mito que algún día platicaremos, eso es un mito que algún día platicaremos, eso de que la medicina en Cuba es fenomenal, eso tiene, 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 tiene algo de fantasía, es como, es como este, el amor muchas veces es ochenta por ciento fantasía y veinte por ciento realidad. Entonces, así es igual que la medicina en Cuba. No es posible tener una medicina de excelencia si no se tienen recursos económicos y recursos tecnológicos y la isla no los tiene, no los tiene por este fenómeno económico que yo no acabo de tener. Yo veo que dicen bloqueo y hay gente que, bueno, hasta convulsiones tienen Twitter que le dicen bloqueo y dicen, no, no es bloqueo por esto y por lo otro y me voy a leer su perfil y resulta que son, este, todo menos científicos, digo, este, científicos sociales, o sea, no saben de economía, no saben de sociología, nada más opinan por opinar, hay gente, yo creo que, yo creo que hay mucha gente que le anda haciendo falta la vacuna y la rabia, pero este, yo no puedo opinar respecto a ese bloqueo, pero sí conozco el sistema de salud. En la columna que saldrá mañana, sin embargo, que yo publico una videocolumna, sale, no, sale el jueves, voy a hablar justamente, yo conocí el sistema de salud de Cuba, ya hace algunos años, yo fui como representante de la Organización Panamericana de la Salud a un congreso en 2005, incluso yo me senté en la mesa con Fidel Castro a platicar, este, algunos aspectos de salud pública, si, hasta así de viejito estoy, aunque no se me note, este, me senté con Fidel Castro y por ahí hay fotos de eso, este, y pues bueno, obviamente, pues está registrado quién fue al Congreso de Salud Pública y Medicina Familiar en La Habana, Cuba, ahí en el Centro de Convenciones, en Siboney. Allí estuve, yo conocí el sistema, tuve la oportunidad de ir a conocer hospitales, lo que le llaman ellos las policlínicas, las policlínicas son clínicas que están en diferentes partes de la ciudad como clínicas de medicina familiar, pero son clínicas que no tienen, no tienen recursos, no tienen medicamentos, no tienen, entonces la medicina tradicional tiene una relevancia muy grande en Cuba, porque, pues porque ni modo, ha tenido que sustituir a la medicina científica, ¿no? Entonces, sería muy importante, muy importante que hubiera un proceso de equidad, de igualdad, y mira, estaba escuchando que van a ir médicos cubanos a México, y veo que también. Esa es la otra que le iba a preguntar, porque justo es polémico. También como que hay gente que se incomoda y todo esto, ¿saben qué? Los médicos cubanos tienen mucha experiencia clínica, porque no tienen recursos. Patricia Granados, mira, esta es mi opinión, Patricia. Los médicos cubanos son médicos que tienen una inmensa vocación de servicio, inmensa vocación de servicio. Están bien preparados, bien preparados, pero sí sería bueno que se pusieran filtros tanto académicos o de cierto tipo que garantizaran la calidad de esos médicos. Yo creo que esto que van a llevar médicos a México es más bien como para darle la oportunidad a Cuba de que eleve su nivel de atención hacia las personas. Yo no creo que los médicos cubanos vayan a aportar grandes conocimientos, porque en México hay gente muy capaz, muy calificada. O sea, el nivel de medicina que se hace en México es muy bueno. El problema que sufre la medicina, las médicas y los médicos en México, es el mismo que sufre toda la población. O sea, los médicos no somos entes sociales con una estructura diferente, no. Obedecemos a la conducta social del contexto económico y social en el que nos desarrollamos. Y en México la mayoría de la gente está fregada económicamente y pues los médicos están fregados económicamente. O sea, un médico residente gana bastante menos que una persona que decide manejar un taxi de estos por aplicación. Entonces, y obviamente, pues bueno, pues ha estudiado, ha presentado exámenes, es gente que ha dedicado al estudio, pero México no ha logrado aún en los últimos 50 años, México no ha logrado aún tener un ingreso proporcional al valor social del trabajo que hace la persona. Eso es una sociedad civilizada, porque no es posible, y eso no se ha logrado ni en Estados Unidos, ¿eh? No es posible que aquí en Estados Unidos los que más ganan sean los deportistas, que son unos pelafustanes. O sea, no es normal. No es normal que México un futbolista que es un iletrado gane más que un médico neurocirujano director de un instituto nacional. O sea, eso no es racional, pero cuando México logre ese cambio, que es algo que, o sea, o yo oigo que comparan con Dinamarca, esto, eso pasa en Dinamarca. Eso justamente pasa en Dinamarca. O sea, tú, 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 la complejidad y la necesidad que tiene tu trabajo es directamente proporcionada a tu ingreso. No es si eres sobrino de alguien, o hijo de alguien, o o pariente de alguien, o si tienes cierta apariencia física, cierto color de piel, o cierto género. También. Porque en México las mujeres ganan menos, nada más por ser mujeres, y la, mira, una mujer que llega a tener un puesto al nivel de un hombre, la mujer es por lo menos cinco veces más capaz que ese hombre. Porque esta mujer tiene que probar todos los días que vale por lo que está ahí. Y el hombre, no. Ahora, bajo la lógica del planteamiento que hace el presidente, yo quería hacerle esta pregunta, porque él dice que hace un convenio, ¿no?, con Teletón para que ponga en un centro de rehabilitación en la sierra, y que el problema es que les decían, es que no hay doctores, o sea, no tenemos especialistas que quieran irse a la sierra. Entonces, por eso, aparte de que, vaya, México ha optado mucho por traer médicos cubanos que para capacitación y demás, opta por, bueno, si no se quieren irlos de aquí a la sierra de Guerrero, pues vamos a mandar a los de Cuba a la sierra. ¿Qué tan complejo es? ¿Cómo es este sistema? ¿Qué tan frecuente es que tengamos doctores que digan, no, yo no quiero irme a la sierra, o yo no quiero irme a zonas recónditas, o yo no quiero irme, este, tan lejos, pues, a ejercer mi... Cuando yo tuve la posibilidad de decidir hacer algo así, de tiempo completo, porque, bueno, yo en México hacía misiones médicas y estas cosas, para hacerlo de tiempo completo, en mi tiempo, en mi época, cuando eso era viable, no lo hice, porque te pagaban una miseria, y no tenías los recursos para atender bien a las personas, y esto de practicar medicina no es de tener buenas intenciones, porque si una persona llega con apendicitis y le necesito hacer una apendicectomía, este, por muy buenas intenciones que tenga y no tengo los medios para hacerlo, no lo voy a poder hacer. Ese era el problema cuando yo practicaba. Ahora tengo entendido que el problema ya no es solo ese, sigue siendo ese, pero ya no es solo ese. Ahora el problema es la inseguridad. Ha habido médicos, que yo he enterado, que llega el narco de la zona, digo, porque tenemos que reconocerlo, si tú haces un análisis económico de los últimos 20 años en México, por lo menos, una de las industrias que ha crecido geométricamente en México es el narcotráfico, y el otro es el tráfico de personas. Esos son los negocios que han crecido más en México, han sido los negocios más prósperos. Entonces, ahora un riesgo adicional en esos lugares remotos es que va a llegar el narco con su cuate balaseado y le va a decir a un cuate que viene de Cuba, que nunca ha hecho cirugía, que le salve a su amigo, y como no se lo salva y el otro viene empastillado, drogado, borracho, lo va a matar. Espero en Dios equivocarme y que no estemos leyendo en seis meses que mataron a dos médicos cubanos y los cuerpos desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque esos son los riesgos de los lugares alejados donde no hay ley. No hay ley, no existe la autoridad. Ese es un problema muy grave de México. A mí me parece muy riesgoso por eso, que se traigan a los médicos cubanos de llanta de refacción a ponerlos donde no quieren ir los mexicanos. Y no quieren ir los médicos mexicanos, no por otra razón, sino porque es muy peligroso. Y estoy hablando de un hombre. Ya no digas una mujer. O sea, una mujer que se va a una a un lugar de estos remoto, eso es un acto kamikaze. O sea, se está suicidando prácticamente. Ahora, Doc, bajo esa bajo ese planteamiento que está haciendo, a mí algo que me preocupa y es cuál es la solución óptima, llamémosle, porque allá hay gente que vive y que requiere servicios de salud. O sea, independientemente de los asuntos de seguridad e incluso culturales, no? Porque no hace mucho había una noticia de una residente que se habría ido a una zona rural en donde la habrían tratado mal y que habría incluso la habrían violado y demás y que nadie quería decir nada, no? Porque ya lo tomaban como un tema hasta de de costumbres, no? Vaya, no, 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 los 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 usos y costumbres no, no, no no. 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 Uso sexual. El problema sabes que es que hay una terrible misoginia, terrible. Exacto, eso eso me refería, pero cuál sería la solución en las autoridades de salud? Porque si a un delegado de salud van y le dicen oiga, porque esta muchacha se quejó con el delegado de salud y el delegado de salud se burló de ella. Por qué? Porque es un maldito macho. Misógino y él es cómplice del daño que le hicieron a esa pobre mujer y a su familia. Ese es el problema, que mira, se ha ido deteriorando. Mira, el gobierno, los gobiernos de cualquier país, de cualquiera, no nada más de México. Y no estoy hablando de un político, ni de un presidente, ni de un gobernador. No, estoy hablando de un problema social. La obligación de los gobiernos, las tres obligaciones fundamentales de un gobierno son y me vas a decir cómo están, educación, seguridad y salud. Estos son las tres. Mira, si un gobierno tuviera una salud extraordinaria, una seguridad y un sistema educativo gratuito de acceso universal. Esto tiene que ser gratuito y de acceso universal. La seguridad, la educación y la salud. Si un país tiene estas tres cosas, dime qué te estorba para desarrollarte. No, nada, porque estás garantizando los servicios básicos, lo que una persona necesita solamente para vivir. Ahí, ahí. Está garantizado en México la salud universal de acceso libre a todas las personas. Todavía no. Está asegurada la seguridad de las personas. la educación, como lo dice la constitución. Pues no. Ese es el problema, que son problemas complejos y no puedes decir que es un problema de la estructura del sistema de salud sin decir que no es un problema de seguridad o que no es un problema de educación, porque mucha gente, mucha gente en México tiene esa conducta misógina, machista, de discriminación, porque es gente que no está educada y la educación no tiene nada que ver con la instrucción académica. Claro. Entonces hay gente que yo aquí lo veo en el aeropuerto. Vienen los ricachones estos que vienen a Bale a romperse las rodillas y los tobillos porque no saben esquiar. Y son tan ordinarios que están en el en el aeropuerto con las botas para subirse a las tablas de snowboarding para que los vean que vinieron a esquiar. Pero eso se están hablando así, güey. O sea, solo se van a tomar la foto y no hacen nada más que tomarse la foto. Esa gente es profundamente mal educada. Sí. Profundamente mal educada. Este, como diría Facundo Cabral, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que yo veo. Yo entiendo, entiendo de alguna forma lo que quiere hacer el presidente. Quiere recuperar esto de Simón Bolívar y América y todo ese tipo de cosas. Pero. Pero, híjole, es que está tan torcido que enderezarlo así tendría. No es tan sencillo. No está tan sencillo. Y si deberían. O sea, cada cada médico que venga de Cuba tienen que darle una muy buena capacitación de cuál es el contexto social, porque si no van a caer en trampas y este y va a haber una desgracia, va a haber una desgracia. Ahora, vaya, lo que me preocupa es justamente eso, la vocación de servicio. ¿Se ha degradado la vocación de servicio en el sector salud mexicano? Digo, hay, no estoy hablando de todos, generalizar las generalizaciones. No, generalizar. Se utilizan para un análisis sociológico muy particular, pero, pero yo creo que los objetivos para estudiar medicina. Hay mucha gente que dice que es muy romántico servirle a los demás y todo esto, pero fundamentalmente así tiene que ser. Es una manera de ganarlos la vida. Pero mira, yo no conozco un médico que disfrute lo que haga y que no sea feliz. Lo que pasa es que cuando tú te pones el parámetro del dinero, pierdes ya, ya, ya perdiste el partido, ya lo perdiste. Porque, ¿cuál es el límite de tener dinero? No hay. No, la ambición humana no tiene límite, no tiene límite. Entonces, lo que debemos es identificar bien por qué estamos estudiando medicina. O sea, ¿para qué sirve ser médico? Sirve ser médico para que tú tengas una capacidad intelectual y de preparación técnica para ayudarle a las personas a que tengan una mejor calidad de vida o a que vivan más. A resolverles problemas de salud, pero también para escucharlos, para tenerles paciencia. Si tú estás estudiando medicina porque quieres hacerte rico o porque quieres un estatus o porque te llamó la atención la apariencia, este, no lo hagas. No lo hagas porque tarde o temprano vas a lastimar a las personas. Entonces, yo creo que sí. No es que se haya perdido la vocación o no voy a hablar como viejito, es que antes las cosas eran mejor. No, no, porque yo también conocí unos zánganos sátrapas cuando yo estaba en la universidad. Dios me libre de caer en sus manos. Lo sabía, de que lo sabía, lo sabía. Lo que pasa es que ahora ya nos enteramos también. Acuérdate que ahora con esto de las redes sociales y la facilidad de denunciar. Por ejemplo, esto que han estado denunciando últimamente en Twitter y en Facebook, que es donde yo entro, el acoso obstétrico, el abuso verbal de trato e incluso hasta físico contra las mujeres que están alrededor de la gestación o que presentaron una pérdida del embarazo, que solicitan un servicio de aborto o que tuvieron este, tuvieron el nacimiento de una criatura o que están en el periodo de puerperio, que son las seis semanas después de que se pierde un embarazo o de que nace una criatura. Este, hay mucha violencia. O sea, el decir, mira, el decirle madrecita a una mujer que está teniendo un parto es minimizarla, es discriminación, es misoginia. La madrecita tiene nombre. Este, llámele por su nombre, vaya a su expediente, lea su nombre y por favor diríjase con respeto a la paciente. Pídale, por favor, cualquier tipo de aproximación o contacto físico, no le avise, pídale permiso y si le dice que no, no lo hace y no lo hace y se sienta a platicar y le explica por qué lo tiene que hacer. No va y se enoje, dice, ah, pues ahora sí, ahora le voy a mandar tres internos para que le hagan tacto. O sea, ese tipo de cosas siguen sucediendo y lo que más tristeza me da es que hay mujeres que también lo hacen. O sea, hay un nivel de falta de empatía con las personas y eso sucedía también cuando yo estaba iniciando, cuando estaba haciendo la residencia, el internado. Incluso, no sé, creo que ya les he platicado aquí, yo me tuve que cambiar de hospital dos veces porque yo denunciaba todas esas cosas porque a mí siempre me ha incomodado. Entonces, pues eso ahora ya lo ponen en Twitter. O sea, hay una tarantada que el otro día lo puso y yo le hice una captura de pantalla porque luego hasta borran sus babosadas y puse. O sea, si esta mujer ya se hartó de tener vocación de servicio, que se dedique a otra cosa. Pero tú no puedes poner ahí que este, no creo que eso fue un menso que le dijo a una niña de 14, 15 años que había tenido un bebé que si lo podía cargar un ratito, pues lo vas a cargar toda la vida mensa o una cosa así. O sea, esas cosas no se hacen. Esas cosas no, no se hacen. Eso no se hace. O sea, si ese médico verdaderamente tiene vocación, que se vaya y que compre dos paquetes de pañales, que le compre ropa a la niña en una tienda de estas que no son tan caras, un Walmart, y que mejor se lo regale a esa pobre niña de 14, 15 años y le diga que le hable con cariño, con respeto, con consideración. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser buenas personas? O sea, ¿por qué tenemos que burnarnos? ¿Somos tan poca cosa que tenemos que pisar a los otros para sentir que somos importantes? O sea, eso es una enfermedad muy fea que no le corresponde a los médicos ser así. Los médicos debemos tener vocación de servicio. Doctor, por último, para cambiar, para mejorar el sistema de salud mexicano, que es uno de los temas que normalmente terminamos abordando en este espacio. Bien lo dicen, no es fácil, por algo se tiene que comenzar. ¿Qué otra cosa hace falta? Por aquí la gente nos comenta, depurar el sindicato, que no existe un sindicato, que no exista corrupción, depurar el sistema de salud, hacer como un cambio total, o sea, movimientos más drásticos. ¿Se necesitan acciones más radicales? Claro, claro, necesita acabarse la corrupción, y la corrupción no es nada más dinero. La corrupción es la integridad y el respeto a los procesos y procedimientos perfectamente bien estipulados y definidos en la ley. México es uno de los países que tiene, creo que tú eres abogada. No, 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 comercio y negocio internacional. Ok, este, México es uno de los países que tiene las legislaciones mucho más detalladas, más cuidadosas. El problema es que no se cumplen, y el que no se cumpla la legislación de cualquier tipo es corrupción. El que una persona acepte un puesto para el cual no está calificado, nada más porque es el sobrino, el primo, el alejado, es corrupción. La corrupción no es nada más darle una cantidad de dinero y recibirla. La corrupción es no respetar lo que está establecido en las leyes. En México hay normas. La ley general de salud es muy, es muy, muy detallada. Los procesos y los procedimientos intrahospitalarios para medicina de primer, segundo y tercer nivel, ahí están. El problema es que no se cumplen y se empiezan a jugar estos juegos de poder. Este, yo me acuerdo que yo tenía mis conversaciones ríspidas con el líder sindical, porque el líder sindical, cuando yo entré a trabajar, el primer trabajo que yo tuve en el sector salud fue por concurso. Yo no tenía padrino, a mí nadie me metió ni nada. Yo gané una convocatoria, un concurso. Y llegaba el líder sindical y me decía, no, es que lo que tú tienes que hacer es esto. Y yo le decía, ¿qué clase de imbécil crees que soy para que tú me vengas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? La próxima vez que hay una convocatoria, participa, te sientas aquí donde yo estoy y tú ya haces lo que tú piensas. Pero no me vengas a dar órdenes. Obviamente, este, no, no le caía yo bien, ¿verdad? Yo no era su amigo favorito, ¿verdad? Este, pero, pero tenemos que empezar por hacer eso. Tenemos que aprender a respetar lo que hacemos. Solo así. Es difícil, sí, es difícil. Te vas a ganar muchos enemigos. Sí, yo me gané muchos enemigos y por eso estoy en Estados Unidos. Este, porque atentaron contra mi vida. Pero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y México lo tiene que hacer. Y más si ahora el presidente que tiene en México quiere cambiar el sistema, pues la manera de retar al presidente, en vez de estar insultando y ofendiendo, la manera de retar al presidente es decir, órale, va, el cambio. Yo lo hago y contigo cuento. Y si no, voy y te lo reclamo en la mañanera. Y ahí enfrente de todos, te lo digo. Porque si, si es una conversación así de ida y vuelta, como se dice, perfecto. Pero el problema es que hablan que si los zapatos, que si el pelo del hijo, que si el vestido de la esposa, que esas son, o sea, tú dime, o sea, yo te hago la pregunta ahora que tú me hiciste. ¿Tú crees que haya que elevar el nivel del periodismo en México? Uh, uh, sí, por favor. De eso pido mi limosna todos los días. Te das cuenta, te das cuenta. Entonces, eso es lo que pasa, que México tiene que empezar a entender que si todos, todos, absolutamente todos, no respetan el reglamento de Tearáncito, el reglamento de los peatones. Hace dos días pone esta niña Barragán un tuit que le molesta que la vean con morbo y que la, que la, porque vamos, bueno, hay una cascada de hombres, pues ya no, ni el saludo se puede dar. No es eso. Cuando un hombre no entiende lo que una mujer le está diciendo, es porque es parte del problema. Totalmente de acuerdo, Doc. Y tú dímelo como mujer. Si un hombre te cuestiona que demandes un trato respetuoso como mujer porque está deteriorada la plataforma basal del respeto hacia la mujer, y te dice, no, pues si te saludo y te digo que vienes guapa, pues es porque te respeto. No, güey, tú no tienes por qué opinar de mi apariencia, y no necesito tu saludo. O sea, no, pero es que tú ya estás amargado. Entonces, si un hombre no entiende ese tipo de comentarios, es porque es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces, así estamos en todos los contextos, en la salud, en la seguridad, en, 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 en las escuelas, o sea. En la casa, Doc, o sea, como sociedad, como audiencias, como consumidores, o sea, yo me voy todavía al tema más esencial. Nos hace falta como sociedad cuestionar, participar más, elevar nuestros análisis, elevar nuestras críticas, elevar como ciudadanos, este, nuestro actuar en todo, como consumidores, como ciudadanos en general, o sea, sí hace falta en general. Es un tema. Y es, y es un, y es un trabajo, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos, es un trabajo cotidiano, y la salud no es una excepción. Yo no entiendo, mira, cuando tú te dedicas a la administración, al liderazgo, tú planteas soluciones para problemas bien identificados. Yo no entiendo cuál es el problema bien identificado que van a venir a resolver quinientos médicos cubanos. Yo no entiendo cuál es el problema. Sería muy fácil que nos dijeran, ¿saben qué? Este es el problema, van a ver los médicos y lo van a solucionar. Lo que dice el gobierno federal es que los médicos cubanos vienen porque no hay especialistas que quieran irse a esta región a tratar, o sea, no hay, porque ya lo que dijo el teletón es, o sea, sí, sí lo ponemos en la sierra, está muy padre, yo me aviento, pero ¿quién lo va a operar? Porque no hay, o sea, no tenemos quien quiera ir para allá. Entonces el gobierno dijo, bueno, pues entonces. Y los quinientos que van a ir al teletón, al hospital, yo trabajé con el teletón, es una, es una maravilla, la verdad es que el sistema, el sistema teletón, desafortunadamente mucha gente lo vincula con Televisa y con algunos locutores y personas, pero cediendo, no cediendo a la tentación de hacer eso, el teletón le ayudaba a muchísima gente. Yo en el hospital materno infantil de León, Guanajuato, yo trabajaba en conjunción con el sistema, el sistema este, el centro, el CRIT, creo que se llaman, centro de rehabilitación infantil teletón, ajá, los CRIT, yo trabajaba con el que está en Irapuato y la verdad es que les iba muy bien a los niños y no les costaba, lo único que les costaba es la transportación, pero, pero maravilloso, era un sitio extraordinario, pero no creo que los quinientos médicos que van a venir vayan a un teletón, a muchos los van a mandar a la sierra, a instalaciones médicas, en donde no hay los recursos para que por muy. Por ahí la gente nos preguntaba, es en Tlapa, en Tlapa Guerrero, la montaña de Guerrero. Una de las zonas más peligrosas de México. Que ahí no quieren ir los médicos, entonces el convenio con Cuba fue, pues vamos a tener unos quinientos médicos para ir a donde no quieren. Este, los médicos, que es estas zonas en la sierra, donde como lo he deseado, pues hay gente que que sí, o sea, vaya independientemente de la violencia que se vive, hay gente que ahí necesita atención médica. Mira, para que Guerrero se tranquilice, necesitarían dejar de sembrar amapola. Si dejaran de hacer eso, Guerrero sería más tranquilo, pero bueno. Aquí, mire, Alfredo Carrillo dice, Teletón igual a Televisa, igual a corrupción. No, Alfredo. No, Alfredo, estás equivocado. Si tú has participado alguna vez del Teletón y tienes evidencia, échamela y yo te ayudo a presentar una denuncia. Pero eso que tú estás diciendo es un pensamiento muy barato. El Teletón involucra a muchísimas personas de muy bajos recursos que sin el Teletón no tienen acceso a rehabilitación ni a cirugía musculoesquelética para sus hijas y para sus hijos y se ayuda a muchísimas. En el hospital se operaba a la gente y luego iban a la rehabilitación al sistema, al CRIT y había transportación, se utilizaban camionetas gratuitas para la gente y se ayudaba a muchísima gente, a muchísima gente. Yo no sé, yo no sé en dónde pudiera estar esa corrupción. No lo sé, no lo sé, pero por favor exíjanle a su mente pensar antes de omitir una opinión en la cual corren el riesgo de estar mintiendo y estarse engañando y engañar a otros. Investiguen, involúcrense. Si yo pienso que el Teletón es corrupción, voy y pido un trabajo de voluntario y veo cómo funciona. Y si veo que es corrupto, entonces ahora sí lo documento y lo denuncio, pero porque se lo leía a mi amiga de mi amigo de mi conocido que dijeron que era corrupto y porque es Televisa y porque me cae gordo el artista X o Y o el periodista. Eso no se hace. Eso es elevar el nivel de la discusión. Eso es elevar justamente el nivel de la discusión. Eso es. Creo que el cuestionamiento, como bien lo pone aquí Alexandra, es hacia la parte de los impuestos. De cómo el teletón, como el teletón, este no es por el tema de servicio, sino el cómo a través de las donaciones la empresa Televisa ha evitado o evitó durante muchos años, ya no tanto en esta administración, el pago de los impuestos. Pero el problema no era el teletón, el problema no era el teletón, el problema era el gobierno que compraba las voluntades de los comunicadores y las campañas como Televisa. No, esa es una, pues es un punto aparte, pero el asunto de teletón es, es una, vaya, la iniciativa nace de Televisa, ¿no? Nace de Televisa y el cuestionamiento que se hacía es Televisa utiliza esta empresa para deducir impuestos y vaya, lo vimos con la miscelánea fiscal que ahí tiene que ver. No lo sé, no lo sé. En alguna investigación ha salido esto. Sí, sí, esto es algo que, sí, esto es algo que incluso mencionaba la, este, titular del SAT, de que muchas empresas utilizaban estos esquemas de evasión fiscal. El caso del teletón particularmente era durante las administraciones pasadas, porque fue Televisa una de las pocas empresas que empezó a pegarse un poco como de, bueno, vamos a trabajar con el nuevo esquema de gobierno, en vez de perder vamos a sumar, y todavía, ¿no? Muchas personas decían, bueno, utiliza Televisa para deducir impuestos y no pagar Televisa los impuestos que debería de estar pagando. Que yo les digo, eso es legal mientras se haga dentro de los términos, este, legales, en donde hay un tope de deducción, que es algo que incluso ya se mencionaba en la miscelánea fiscal que se aprobó recientemente. Fíjate que, fíjate que siendo un poquito abogado del diablo, esas eran las reglas del juego. Esas eran las reglas del juego y si no las jugaban, pues no podían, no podían funcionar con los gobiernos pasados, como tú lo dices. Ahora creo que las reglas están, ojalá, hay que seguir vigilando a los gobiernos, a todos, sin excepción, pero, pero vamos, yo en eso no me involucraba, yo me involucraba en la atención de los pacientes y era maravilloso. Y cuando se cerraron algunos centros de rehabilitación teletón, mucha gente se quedó sin atención. Mucha, muchísima. Entonces, cuando arreglamos algo, por eso les decía, cuando, cuando identificamos un problema, arreglemos ese problema, pero no echemos un puñado de dinamita para que explote eso, ¿no? O sea, no cierren los centros de infantil de rehabilitación teletón, póngales un mecanismo de vigilancia fiscal para que no se estén evadiendo los impuestos y ya. Pero, pero no se trata de eso y no es nada personal. Yo creo que tenemos que, tenemos que buscar que las instituciones funcionen más allá de las personas. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas en la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, ya, para tus pensajes, hazte para ya. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.